¡Ey! ¿Qué pasa troliners? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mike... ¡Ah! No me empujéis, chicos, no me empujéis Ha sido culpa de Mike, yo estaba saludando ¡Ya lo estoy viendo! ¡Qué guapo estás hoy! ¿A que estoy muy guapo, eh? Esa porque tengo chivao, porque todavía mis suscriptores no han visto que camiseta tengo puesta Que no es nada más y nada menos Nuestras nuevas camisetas ¡No digas eso que nos ven, niños! ¡Madre! ¿Cómo va? ¿Os gustan, chicos? Bueno, os dejaré el link de la tienda en la descripción Hay dos modelos más de momento Y también luego pondremos tazas y gorras Y muchas cositas más, así que pasaros a verlo Y si queréis comprarlas, pues... ¡Otro encantado! Bueno, pues hoy vamos a jugar un nuevo minijuego que se llama ¿A quién salvarías? Trata de que cada uno va a elegir un tema, por ejemplo, de animales ¡Ay, yo, yo quiero animales! ¡Yo quiero animales! ¿Tú quieres animales? ¡Sí! Pues bien, pues mira Yo doy hojas Timba, tú y yo, tenemos que elegir un animal El que creemos que le puede gustar más a Mike Y tenemos que imitarlo para ver a quién salva, ¿ok? Y el que menos le guste, el que menos le salvo, ¿no? Exactamente, el que peor lo imite, pues a la lava Yo empiezo aquí encima ¡Uuuh! Tú empiezas ahí, yo, yo, azul Tú empiezas aquí, tú empiezas aquí Yo azul ¡Hola! Yo rojo, yo rojo ¡Ya estamos! ¡Te gusta! ¡Uuuh! ¡Qué guay! A Mike le gustan los gatos ¡Me tira porque él es un perro! Por eso, al ser un perro, le gusta comer los gatos ¿Has elegido muy mal, eh, timba? Ah si, ha elegido muy mal A ver, sí, sí ¡Meaum! 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 Peroos perros son más energéticos, así no hacen! Soy de tu raza Soy, soy un perrito muy guagua ¡Meaum! Yo estoy dormido, porque sé muy bajos no 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 molesto pero no me gusta soy un creste pardo guau guau soy de tu raza y no puedes matar a nadie de tu raza pero pero escucha que los perros no les gustan los perros porque se comen los perros los perros comen gato no peguen como gato los perros siguen a los gatitos entonces vota al gato para gato al gato tienes que tirarle al gato vale pues salva al perro entonces si salva al perrito salva al perro pero que fue que tu gato pero por que salva al perro y esta salvando al perro pero porque está al revés has matado a uno de tu raza no mi raza yo soy labrador tú eres que ahora ahora soy yo el perro de tu especie mejor dicho ha matado al perrito kawai a ver que tu interpretación de perro era más que lamentable la suya pero y la tipa que se ha estado durmiendo todo el rato pero porque los gatos duermen los perros no hacen es que soy un perrito kawai venga anda siguiente invitación timba elige tu el tema pues yo quiero que cagáis de mi prima la coja caigúu nuestros perros bueno pero por el cual ahora no es fuerte es bueno es bueno que le importa el cuente de los hay pica chuma es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno pero además de que tenemos la madre es una tortuga tiene ahora no es bueno todas las maletas es de agua es bueno es bueno pues bueno bueno pues lo más divertido a ver canta una canción es quirtle pues 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 es bueno no es bueno que no es pues 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 pero que es un picambustero es un picambustero me encanta tu una gente de la copia chudo me la copia chudo de la pica chudo mi diosio cantando una ayer mira soy pica chupi es cuero es cuero es una copia que es cuero que es cuero guputate ya hombre que es laicana de alta ciudad para afuera cuero en la hadita mía hora me ilijo youtubers yito en istavона a la vuelta está litos compañía Está claro que el de la izquierda es timba, por la crezca Emgeta, es tu youtuber favorito Comentando A ver, uno en uno, por favor Primero Mike, primero Mike Hola Batracio, me tienes que votar porque yo soy tu dios, soy tu youtuber favorito, compañero Que imitación más floja, ¿no? Yo soy imitar mejor Es inimitable, en mi vida Wildress no se puede imitar Yo soy imitarle mucho mejor, mira, ya verás Mira, mira, mira ¡Ey, me gustan las guapísimas que las 777 ¡Eso es trampa! ¡Y en el día de hoy me encuentran aquí conmigo! ¡Eso es trampa, que me va a saltar el copi, rey, quítalo ya! ¡Que no, que no es trampa, que soy yo! ¿Sigue, sigue? ¿Que lo hago también? Ponlo tres, ponlo tres, que yo también lo estoy imitando, mira A ver, a ver, a ver, espera Bueno, sigue, sigue ¡Muy contento porque después de mucho tiempo y sin previo ¡Pero qué tal, venía! La nueva serie que os prometimos Digamos, para todos aquellos que no lo sepan, que esto sería... ¡Pero no se calla, pero calla, te déjame hablar! ¡Pero qué tal, venía! ¡Pero qué tal, venía! Es que no se calla, yo quería hablar, pero no me deja ¡Me van a denunciar! ¡Invíntalo de verdad! ¡No, que has río! ¡Qué bien he dicho lo de, ey, buenas y eso! ¡Sí, lo has dicho muy bien! ¡Ey, muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Ya he estado aquí en la boca! ¡No, han fallado, han fallado! ¡Así no es! ¡Ey, qué hace! ¡Oh, me arrebiento! ¡Pero si se tira el solo! ¡Es, es, es Fuegojeta! ¡He ganado, ¿no? ¡No, no! ¡Yo sé imitar a lo mejor! ¡Lo imito muy mal! ¡Yo sé imitar a Vegetta, mira, mira! ¡Voy a poner una voz, eh! ¡Vamos! 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 ¡Su, su, su, suelo! ¡Cayó, cayó! ¡No, pero que lo digo muy bien! ¡Eh! ¡Que lo hace muy mal! ¡La dice está muy mal! ¡Que no! ¡No, que yo lo he hecho muy bien y lo he hecho contento! ¡No he hecho igual! ¡No, no me ha gustado! ¡No me ha gustado! ¡Me gusta Willyre! ¡Dale! ¡Eh, Willyre! ¡Sí, me gusta Willyre! ¡Pero no te imitaciones muy malas! Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar que los Zoom hagan sus votaciones, tenéis por aquí arriba una tarjetita, una encuesta, a ver qué imitación nos ha gustado más y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado mucho, suscribiros a todos los canales y pegar un buen like, nos vemos en el siguiente like favorito, bla, bla!